Buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Hoy es martes diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro. Estamos aquí en el Salón Tenamaxle del Colegio de Jalisco y vamos a iniciar con esta sesión. El día de hoy participan la doctora Erika García Isas Mendy de la Benimérita Universidad Autónoma de Puebla y la doctora María de Lourdes Velasco Domínguez de la UNAM. Las dos están en modo virtual. Servidor Isla Monrá, les daba la más cordial bienvenida y les recuerdo que este evento está siendo grabado para su posterior revisión, si lo quisieran así, y está siendo transmitido en vivo en Facebook, en la página de Facebook de nuestro Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. También recordarles que pueden seguirnos justamente a través de esa página de Facebook y también en nuestra cuenta en Instagram como arroba redes femeninas guión bajo guión bajo coljal y escuchar nuestro podcast en Spotify como hilanderas de lo social. Sin más preámbulo, bueno, le doy la bienvenida también a la doctora Lilia Bayardo, que se encuentra a mi lado, también coordinadora de este seminario, a Nadia Rubalcaba, que también se encuentra con nosotras, y la bienvenida también a las que se conectan vía Zoom y a las que nos están viendo a través de la transmisión en redes sociales. Recuerden que leemos sus comentarios, sus preguntas a través de Facebook, a través de las redes sociales que en el Colegio Jalisco también tenemos, y si están conectadas en Zoom, también podemos leer sus comentarios o sus preguntas a través de ese medio. Bueno, entonces me voy a permitir presentar a la primera ponente, bueno, recordarles que tienen 30 minutos cada una de las expositoras para su ponencia, y después van a tener unos minutos para los comentarios de una experta que va a leer su, bueno, que ya leyó su ponencia, y que les va a dar esos dichos comentarios. En primer lugar, me permito presentar a la doctora Erika Galicia Isas Mendy, ella es licenciada en historia por el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra y doctora en historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Ha desempeñado cargos como coordinadora de educación continua y vinculación social, 2016-2019, y como coordinadora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, del 2019 al 2021. Entre sus publicaciones recientes se encuentra el libro Encarcelar los Cuerpos, Mujeres Novohispanas, siglo XVIII, 2023, editado por Enredarse. El capítulo del libro, la crónica hemerográfica española durante la epidemia de gripe, 1889-1890. En el trabajo me pone alas, 2023, coordinado por Daniel Cribaleri, Giulia Nitza y Valentina Ripa, editado por Oficine Pindariche. Actualmente es profesora e investigadora del Colegio de Historia, maestría en educación y doctorado de estudios de género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, líder del cuerpo académico Modernidad, Historia y Cultura. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores SNI desde 2019. El título de su ponencia es la infancia desamparada ante la orfandad, niñas y niños expósitos del señor San José, Ciudad de México, 1788-1800. Adelante, doctora Erika Galicia, le cedemos el uso de la voz. Gracias, buenos días a todas y a todos, espero me escuchen bien. En primer lugar, pues agradezco a las organizadoras, a la doctora Hilda, doctora Lilia, a la doctora Nadia y también al Seminario de Redes Femeninas por haber realizado esta actividad que ya que eso nos enriquece y nos ayuda a seguir mejorando en nuestras investigaciones y bueno, les agradezco por haber aceptado mi propuesta y bueno, en este caso voy a proyectar, por favor me dicen si se observa. ¿Se puede ver bien? Gracias. Entonces, pues, tomando la palabra y para no abusar del tiempo voy a hacer lectura de la propuesta. Como bien ya lo dijo la doctora, en este día voy a presentar la propuesta titulada la infancia desamparada ante la orfandad niñas y niños expósitos del señor San José de la Ciudad de México, 1788-1800. Bueno, en la sociedad no hispana se presentaron distintas problemáticas que impulsaron la ayuda humanitaria, la cual se vio vinculada con la tradición cristiana de amparar al necesitado y velar por las víctimas que fueron acogidas por distintos espacios como hospicios, casa cuna, orfanatos y escuelas, pero en este caso nos centraremos en la Casa Real de San José de Expósitos de la Ciudad de México. Con ello se reflexionará sobre la situación de las niñas y niños expósitos. Así pues, la propuesta nos muestra la situación de fragilidad que aquella infancia novohispana, la cual fue abandonada en la más tierna edad. Al referirnos al abandono nos lleva a recordar situaciones como el de la orfandad y mendicidad y estos escenarios nos recuerdan la fragilidad de la infancia manifiesta en la obra pictórica de Bartolomé Esteban Murillo, pintor sevillano que plasmó magistralmente en sus obras la infancia desamparada con sus ropas sucias, caras sucias y en algunos momentos comiendo frutas o un trozo de pan en algún rincón de la ciudad. Por lo anterior, la presentación se desarrollará en tres partes. La primera corresponde a la referencia de ser niña o niño expósito. La segunda parte se explicará el origen y necesidad de crear la Casa de Expósitos de San José y en el último apartado, la situación de ingreso y egreso de las niñas y niños expósitos. Entonces, el primer tema, por lo anterior y según el diccionario de la lengua castellana del año de 1791, el adjetivo expósito significó o se aplicó al niño que ha sido echado a las puertas de la iglesia, casa o paraje público por no tener con qué criarlo sus padres o porque no sepan con qué o para que no sepan quiénes son. De igual forma, en el documento de 1770 titulado memorial que presentan a todos los estados los niños expósitos de la imperial Ciudad de México, se hizo referencia sobre expósito, señalando así aquel niño sin padre ni madre, por lo que los antiguos lo llamaron espurios, a causa de que para anotar su nacimiento ponían las dos letras o iniciales SP, lo cual significa sin padre y después se pronunció espurio, siendo así que fueron considerados los hijos de la caridad y así dicha madre les proveyó de leche, educación, vestido y les enseñó los preceptos cristianos y políticos para servir a Dios. Así pues, tal situación de dejar expuesto a estos niños sin hogar consistió desde luego en conseguir que fueran recogidos y criados por alguna persona o institución caritativa que se encargará de ellos hasta que pudieran valerse por sí mismos. Con ello, la definición del niño expósito como un niño de nadie echado de sus padres marcó en buena medida el trato que recibirían por parte del Estado Borbónico. A su vez, en el documento Constituciones para el mejor gobierno y dirección de la Real Casa del Señor San José de niños expósitos de esta Ciudad de México, nos ejemplifica la situación en etapas de la infancia de niños, ya sean españoles, indios y castas que ingresaron en dicha casa. Con ello tenemos que los infantes en la casa de los expósitos fueron calificados de la siguiente manera. En primer lugar, encontramos la primera edad del hombre o infancia que va desde el primer año de vida hasta un año. En este caso colocaríamos a los infantes que llamaron de pecho. Con ello y según las constituciones de la casa, señalaron que se tuvo que cuidar a los niños que amamantaban, cuidando sobre todo a los más delicados, pero se aconsejaba que a todos los niños regularmente se les diese de mamar hasta los 16 meses, pero si hubiera algún delicado se le diera pecho hasta que fuera necesario. La segunda etapa corresponde al destete o infancia temprana. Aquí ubicamos a los niños de 1 a 5 años. De igual forma, en el libro de las constituciones se señala que al haber cumplido el tiempo de pecho y medio pecho, se le ha de mantener a los niños en nombre del destete. Así se colocarían a los niños para el tiempo del destete con amas que no tengan muchos niños. Por último, se mencionan los niños que a partir de 7 años eran adoptados y se les enseñaría un oficio. Por otra parte, también se mencionan a muchachas o muchachos expósitos de la edad de 14 años y que al llegar a esta edad y según las constituciones de la casa, se mencionan como personas útiles y serviciales, porque a través de los oficios aprendidos dentro de la casa pudieron ganar la vida. Así se colocarían en buenas casas. En esta última etapa dentro de la casa y como lo señala el memorial, al ser adultos aprendieron un oficio, el cual sería útil para la república. Y cito, ya que con telares para fabricar nuestros vestidos y ya fuera de casa para otras artes, de modo que en lugar de ociosos tendrán al público más diestos oficiales, más casamientos y vecinos cristianos. Y arreglados en las costumbres, las mujeres hallarán marido y no se prostituirán ni venderán públicamente su cuerpo. Se cierra la cita. De igual forma, en el memorial que presentan a todos los estados los niños expósitos, se señaló que los expósitos representan a todas aquellas madres perdidas y abandonadas, unas engañadas con palabra de casamiento y otras por interés y otras solas por vicio. Con respecto a la casa de los expósitos, esta compensó a funcionar en el año de 1766 por inspiración del doctor Francisco Antonio de Lorenzana, arzobispo de Toledo. La obra se inicia impulsada por la necesidad y alentada por los ideales filantrópicos del ilustrado arzobispo, quien proporcionó además el soporte económico imprescindible para su funcionamiento. Y es así como Lorenzana, al fundar la casa de los expósitos, proporcionó a las ovejas más enfermas y miserables de su rebaño los remedios más eficaces para socorrerlas y subvenir a sus necesidades, administrándole lo necesario para sacarlas de ellas. Así pues, la casa de expósitos la calificaron como útil al público, ya que no sólo se recibieron expósitos, hijos de padres no conocidos, sino también muchos que por haber muerto sus madres en el parto o después de, o por fartarles leche o estar en la suma pobreza, no podían criarlos, entonces pedían que ya entraran a estas casas. Por ello, la fundación se hizo entre las más heroicas y piadosas que puede hacer un hombre, pues en ella se ejercitan a un tiempo todas las obras de misericordia. Y cito, nacemos desnudos, se nos viste, estamos hambrientos y sedientos, se nos lacta y alimenta, somos unos pobres peregrinos, se nos hospeda, estábamos muchos cautivos del pecado original y se nos remide para la vida y para la gracia. Se cierra la cita. La casa de los expósitos de San José, un ejemplo de la causa humanitaria, religiosa y filantrópica que ayudó a los necesitados. Cito, aunque se conservó el carácter piadoso de las donaciones con la que se colaboraban los miembros de tales instituciones, se fomentó la tendencia de organizar asociaciones o patronatos encargados de la óptima administración de la limosna, se cierra la cita. Así las niñas y niños abandonados, expuestos o expósitos en las puertas de las iglesias o conventos a quienes se bautizaban con el tiempo, se les proporcionó alguna formación o adiestramiento artesanal. En el documento titulado Las constituciones para el mejor gobierno, se señaló que el absorbispo Lorenzana, con su gran celo, mandó se recogiesen a todos los niños, se mantuvieran en la casa de recogimiento a costa de la sagrada mitra y además de algunas piadosas limosnas que llegaban a dicha casa. Así los congregantes o personas que ayudaron a mantener dicho espacio, se les calificó como los fieles que movidos de su caridad cristiana, ayudaron a mantener el lugar. Con respecto a las autoridades de la casa de expósitos, la máxima autoridad fue el capellán, quien fue nombrado, que fue nombrado por la congregación, el cual vivió en dicha casa. Tal autoridad resguardó las constituciones y libro del buen gobierno. Su tarea fue el de velar continuamente sobre todo el buen gobierno económico, temporal y espiritual de dicha casa. Entre los colaboradores se encontraron el capellán del tesorero, el portero, el ama mayor y las amas de pecho. La casa de expósitos también fue el espacio de la misericordia que dio de comer, abrigó y acogió a los desamparados, dando cuidado a los recién nacidos a través de las chichiguas o amas de cría. Por ejemplo, el 4 de agosto de 1790, María Ignacia Campuzano, de tres años, fue adoptada por su chichigua María Granillo y su esposo José Garavito. La casa de expósitos se enseñó la doctrina cristiana y a los más adultos se les enseñaron los oficios muy útiles a la república. Por último, se debe mencionar que entre los documentos consultados y que fueron la pieza, pieza fundamental para la presente propuesta fue el cuaderno de registro de la Real Casa de San José de Expósitos que va de los años de 1788 a 1840. A pesar de ser un listado, la información permitió observar detalles que enriquecieron y ejemplificaron la situación de las niñas y niños expósitos. La llegada de la niña o niño conllevó al parojo al registro y recepción de los niños. El recién llegado había de ser reconocido por el capellán, atendido y aseado por el ama mayor y vuelto a presentar al capellán para que se asentase en un libro todos los datos pertinentes. Por ello, el registro de la Real Casa de San José de Expósitos se asentaron los datos de los infantes que ingresaban y salían. En dicho cuaderno se anotó las señas particulares de la criatura, la ropa que trajo puesta y cualquier otra observación, como la edad que se le calculaba, la probabilidad de que fuese hermano de algún otro niño, la existencia de algún papel o documento que acompañase al niño. Todos los niños ingresados habían de ser bautizados, advirtiendo que el bautismo fuese su condición cuando no contaban si el niño había sido bautizado o no. En el libro de partidas de bautismo de los niños muestran que siempre se intentaba confirmar la referencia relativa al bautismo de los niños recién llegados. La imposición de apellidos diversos significaba ya un notable cambio en relación con las antiguas casacuna, que en todos los niños quedaban marcados con el estigma del apellido expósito. Para este caso, el 70% de niños registrados llevaron el apellido Lorenzana, quien fue fundador de la casa. En el caso de las adopciones y sobre todo en los varones, se pretendía que el padre adoptivo fuese un artesano de algún oficio, que pudiera enseñarle al niño así proporcionarle un medio de vida cuando éste fuera mayor. De hecho, era bastante frecuente las adopciones de niños ya mayores, de 14 a 15 años, que eran solicitados por artesanos con el fin de ocupar al niño como un aprendiz o taller. Por ejemplo, el 12 de febrero de 1789 fue adoptado el niño Pablo Ortega, de 14 años, por don José Mariano Tijerina, de oficio barbero, quien señaló que se haría cargo de su educación y darle el propio oficio. Otro caso fue el del 5 de mayo, donde Juan Agustín Comerciante adoptó a Teodosio Lorenzana, mestizo de edad de 16 años, a quien se haría cargo de educarlo y darle como oficio y además criarlo como hijo. Finalmente, se debe mencionar que en el cuaderno de registro de la Casa Real de San José de Espósitos, se muestra el interés por la adopción de niñas y niños, pero en algunos casos se observa que al ser adoptados o adoptadas, éstas volvían a casa nuevamente, lamentablemente, se desconoce en la mayoría de los casos la causa. En pocos casos se señala el maltrato. Por ejemplo, el 3 de febrero don José Rodríguez adoptó a la niña de tres años, Francisca Josefa, pero ésta fue remitida nuevamente a la casa porque la chichigua que la cuidó la maltrataba. Y nuevamente, dos años después, el 23 de agosto, se vuelve a adoptar con Juan Dufresne, pero igual, de igual forma, al recibir malos tratos, la niña se vuelve a regresar a la casa de espósitos. Bueno, en este caso, como reflexiones finales, podemos indicar la problemática de los niños espósitos o abandonados, criados y educados en esta casa, creada es profeso para este fin por personas pertenecientes al clero católico, tenían el claro propósito de rescatarlos del abandono para brindarles abrigo y sustento, y además prepararlos para el trabajo. Pero se debe señalar que aún falta integrar información sobre casos que especificen a detalle la ayuda humanitaria que se le brindaban a los niños sobre la situación cotidiana de las niñas y niños espósitos. Las fuentes de esta época nos muestran la cruda realidad de una infancia socialmente marginada por situaciones que ellos no buscaron y que cargaron el estigma de la ilegitimidad, pasando así penurias y grandes penas por las decisiones de sus padres. Bueno, en este caso, solamente sería esta presentación. Les doy la palabra. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias doctora Erika García Isasmendi. Galicia, perdón. Voy a darle el uso de la voz a la doctora Lilia Estela Bayardo Rodríguez, no sin antes presentarla. Ella es profesora investigadora en el Colegio de Jalisco, coordinadora de la maestría en Estudios Sociales y Humanos, y fundadora del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México. Cuenta con diversas publicaciones. Entre las más recientes se cuentan de autoría individual el libro titulado Entre el Lujo, el Deseo y la Necesidad, Historia del Gasto Familiar y del Consumo Moderno en la Ciudad de México, 1909-1970, editado por el Colegio de Jalisco y el Colegio de México en 2018. En coautoría los libros Redes Femeninas en la Historia y en la Actualidad, el Colegio de Jalisco 2021, y cuatro tomos del Diccionario Biográfico de Mujeres Jalicienses Prominentes. Fue miembro del Colegio Internacional de Graduados entre Espacios Berlín, Ciudad de México, y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y ha impartido diversos cursos de posgrado. Le doy la palabra a la doctora Lilia y recordarle que tiene diez, quince minutos para sus comentarios. Gracias, Sila. Creo que no me escuchó. Bueno, bueno. Escucha muy bajito, perdón. Se escucha muy bajito. Bueno, ahí está, ¿verdad? Gracias, Sila. Gracias, Nadia. Y bueno, gracias y bienvenida la doctora Erika Galicia. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme del tiempo, dado que, pues, sí es un tema que me apasiona. Agradezco la oportunidad de retomar estos temas que, bueno, estudié hace ya muchos años cuando hice mi tesis de licenciatura y que, pues, los había dejado un poco de lado, pero que siguen siendo totalmente de mi interés, ¿no? Bueno, el tema de la historia de la pobreza y grupos vulnerables es sumamente interesante e importante. Seguir realizando estudios al respecto. Sin embargo, considero pertinente hacer algunas sugerencias a Erika Galicia con el fin de ir puliendo su investigación. Por cierto, nos hubiera sido de mucha utilidad que nos platicara un poquito más del contexto, si es parte de algún proyecto de investigación, si es una propuesta de artículo, un borrador para un capítulo de libro, porque a lo mejor eso nos hubiera ayudado a, pues, a ser más precisas, ¿no? En los comentarios. Bueno, primeramente, y dado que este es un seminario sobre estudios de mujeres y de género, la invitaría a aumentar las reflexiones en torno a la manera en que la pobreza ha sido un fenómeno que afecta histórica y mayoritariamente a las mujeres. De ahí que, en esencia, estos lugares fueron femeninos, aunque organizados con una mirada patriarcal. Las gráficas que nos presenta pudieran ser analizadas más a fondo con esta perspectiva. Al respecto, y solo como un ejemplo, me surge la pregunta, ¿por qué solo a la edad de entre 6 y 11 años, en la gráfica 6, bueno, remito a la gráfica 6, la población era mayoritariamente masculina? Y de ahí pueden surgir varias hipótesis, como por ejemplo, los niños eran más adoptados que las niñas por cuestiones laborales. Se ocupaban más niños como mano de obra, en tanto que las niñas tenían que ser relegadas y muchas veces pues tenían que permanecer toda su vida en este tipo de lugares. Bueno, al menos eso es lo que yo encontré para el Hospicio de Pobres de Guadalajara en los años del porfiriato, ¿no? Que fue específicamente, bueno, en estos años fue mayoritariamente para mujeres, porque bueno, había una serie de, pues, de especificaciones que también tú insinuas un poco. Los niños, si mal no recuerdo, pues en la etapa de la pubertad pasaban a la Escuela de Artes y Oficios, en tanto que las niñas permanecían en el hospicio prácticamente hasta llegar a la mayoría de edad, y muchas pedían permanecer ahí porque pues no encontraban trabajo, ni se casaban. Te sugiero también hacer un contexto más amplio donde hables del cambio de conceptualización del pobre de Cristo al pobre útil que inició a finales del siglo XVIII, como lo afirmó y estudió Pilar Gonzalvo, a quien citas. Ejemplo de ese cambio de mentalidad es la cita del Real Decreto de 1794 que transcribe en la, que transcribes en la página 5 y donde se prohíbe estigmatizar a los expósitos con ciertos conceptos como borde, ilegítimo, bastardo, espurio, incestuoso o adulterino. Sería importante que nos expliques más a qué se debió ese cambio de mentalidad. Ahora bien, no entiendo el porqué de tu periodización, por qué no tomar como inicio el año de 1770, que es el año de la publicación del memorial, del memorial, otra de tus fuentes, y como cierre el de 1840, que es el año en que cierra el libro donde se asienta, bueno, es otra de tus fuentes principales. Al respecto me preguntaba también, por qué seleccionaste solo esas tres fuentes, por qué no incluir como fuente principal también las constituciones, que incluso aquí nos presentaste, nos presentaste, perdón. Me parece que es necesario que revises tu texto, tanto porque tiene algunos errores tipográficos, así como imprecisiones. Por ejemplo, mencionas en la página 2 que el arzobispo Lorenzana fundó la Casa de Expósitos de San José, siendo arzobispo de Toledo. Bueno, al menos por la redacción eso se entiende. Fundó esta casa siendo arzobispo de México, después fue arzobispo de Toledo, pero creo que sería importante ser clara en esta afirmación, aunque como tú misma lo afirmas más delante en tu texto, él siguió apoyando desde Toledo esta casa. Hay algunas citas que merecen un mayor análisis y contextualización de acuerdo a los valores culturales e higiénicos, incluso ingenistas de la época, como en la página 3. Cito, esta es una cita bien interesante. Abro cita. En una casa de expósitos general y útil al público, no sólo se reciben expósitos hijos de padres no conocidos, sino también muchos que por haber muerto sus madres en el parto o después por haberles faltado la leche y su suma pobreza, no pueden criar a sus hijos. Para todos estos casos, con las certificaciones correspondientes de los párrocos y justicias, debe haber una casa pública en que se mire por la vida de tantos pobrecitos infantes miserables que perecerían sin duda de necesidad, hediondez y miseria. Y siendo justo que unos expuestos padezcan con otros, merecen todos buen concepto, supliendo el buen nacimiento de unos, la realidad de los otros. Ahí principalmente me llamaron la atención dos conceptos, el de hediondez, que efectivamente es algo muy recurrente en la época, pero hasta donde sé, muy relacionado con la enfermedad. Los lugares hediondos, con concentraciones tanto de aires putrefactos, como de agua putrefacta, eran sinónimos de lugares donde se reproducía la enfermedad, ¿no? Y obviamente aquí estamos infiriendo que se está relacionando estas personas con la enfermedad, ¿no? Ahora también, otro concepto que me llamó la atención de esta cita que tú rescatas es la de la fealdad. Hasta donde se infiere, aquí tiene más bien una connotación moral, ¿no? En cuanto al nacimiento de estos niños, lo cual cae en contradicción con el documento anterior, donde se prohíbe precisamente estigmatizarlos, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero decir es que es importante que problematices más en el contexto que estás estudiando, ¿no? En el contexto histórico. Te recomiendo también matizar tus reflexiones finales, pues considero que haces una serie de juicios de valor que posiblemente nada tengan que ver con los valores morales y culturales de la época, lo cual se subsanará cuando hagas un análisis más exhaustivo del contexto histórico, del papel de los pobres, de los expósitos, de las cargas morales a las mujeres, ¿no? Porque posiblemente no los dejaban en estos lugares por una falta de afecto, como tú insinuas, sino por la carga moral y ética que implicaba tener un hijo, o incluso por la extrema pobreza y abandono en la que vivían estas mujeres. Y bueno, pues también los cambios económicos y demográficos de la época te ayudarían a explicar mejor el fenómeno de por qué estas casas empezaron también a llenar de niños, ¿no? Acuérdate que es una época en donde hay mucha migración, precisamente a las grandes ciudades, ¿no? Migración, pues de gente pobre, que es expulsada del campo, entre otras cosas, por las epidemias que se dieron en la década de los ochentas, el año del hambre, entonces ciudades, bueno, el caso que conozco un poco más es el de Guadalajara, pues se vieron, pues afectadas por este fenómeno, de ahí que obispos, como en este caso Lorenzana, acá en Guadalajara tenemos alcalde, posteriormente a Cabañas, pues se ocuparon en abrir este tipo de instituciones para darles cabida a estos pobres que estaban llegando masivamente a las ciudades. Por último, es necesario que complementes tu bibliografía, hay muchos estudios sobre el tema, es primordial que incorpores el estudio de Silvia Marina Rom, bueno, en inglés el libro se llama Containing the Poor, allá hay una traducción al español, también hay un libro de Antonio Rubial, no recuerdo exactamente el título, creo que es algo así como la hermana pobreza, que considero que puede ser de utilidad para contextualizar la forma en que ven la pobreza las sociedades, la católica como una oportunidad de salvarse, ejerciendo la caridad, pero sin tener la intención de terminar con ella, por citar un ejemplo. Otro clásico, la idea de la pobreza de Gertrude Himelfar, y muchos otros de factura más reciente. Bueno, hasta aquí mis comentarios, espero que te sean de utilidad para poder enriquecer tu texto, que infiero que va a resultar en un artículo científico. Gracias y nuevamente bienvenida al seminario. Gracias doctora Lilia por sus comentarios, como vamos muy bien de tiempo, no sé si quieras responder a lo que te comentó la doctora Lilia, doctora Erika, tendríamos unos minutitos de todos modos, y si hay algunas preguntas ahorita las voy a leer, adelante. Bueno, gracias a los comentarios de la doctora Lilia, he tomado nota, se agradece porque es para mejorar, enriquecer la propuesta, que sí, terminará para, se trabajará para un artículo. En este caso, me llamó la atención igual también la pregunta que me hace sobre los que hay mayor número de niños de 6 a 11 años para ser adoptados, y sí, efectivamente se han encontrado que los niños varones se adoptaban más porque se iban a vincular con trabajos artesanales, y sobre todo ahí también se ve la diferencia de la concepción hacia las niñas, también con las niñas se les iba a enseñar ciertos trabajos manuales, pero sobre todo estaban dirigidas a buscar o terminar hacia un matrimonio seguro, y a los chicos sí se les veía como esos hombres donde iban a ser activos trabajando manualmente, entonces sí se hace esa, se encuentra esa diferencia de que se adoptan más a los niños que a una niña. En este caso también aquí tomar en cuenta lo que nos marca sobre el contexto de la concepción del pobre en relación al cristianismo y la otra concepción que me decía, y sí también acá en lo que marcaba sobre la cita de los conceptos de lo de Eiondo y fealdad, sí también ahí lo Eiondo es en relación a esta situación de la suciedad, que también usted lo señalaba con el aire, también con esto que se empieza a trabajar ya a finales del 18 con los miasmas, con la suciedad del aire, entonces sí también se relaciona y se vincula con este elemento de la salud, y también acá lo que marcaba para no olvidarlo que también se me hizo muy importante esa observación con el aspecto demográfico que sí en estos momentos cuando se está vinculando esta información, esta fuente de los niños, niñas, sí también se está relacionando con estas enfermedades y con esta migración de personas a la capital para también buscar una mejor calidad de vida supuestamente, entonces sí también ahí se empieza a ver esa migración de grupos vulnerables también a la capital y acá también se puede relacionar este tema también con la situación de las enfermedades, entonces gracias doctora, he tomado nota y le agradecería, le agradezco mucho sus observaciones que enriquecen siempre las propuestas, gracias, mucho gusto doctora. Gracias, gracias doctora Erika, estoy viendo en el Facebook, no tenemos ninguna pregunta, parece que tampoco en el Zoom, pero bueno, a mí sí me surgió una pregunta así como muy puntual y además hacer el señalamiento, hoy es día de San José, según la tradición católica, entonces hoy sería como día del festejo, verdad, me llama la atención lo que presentaste sobre cuando se iban los niños o las niñas particularmente y de todos modos las regresaban por maltrato, si hay alguna, un seguimiento a ese proceso, o sea, porque llama la atención pensaríamos que sin una, sin un acercamiento detallado, sin un conocimiento como lo tienen ustedes de ese, de ese periodo de la historia en la ciudad de México o en Guadalajara, que no les importaría que se fueran los niños y no pasa nada, ¿no? Pero al menos los dos casos que registraste, que encontraste registrados, que regresaron por maltrato, no sé si hay algún tipo de seguimiento a ese proceso o si alguien los estaba vigilando o buscando que tuvieran una buena vida y entonces se daban cuenta, no sé, ahora en la, en el contexto actual sabemos que existen instituciones que dan seguimiento a esos procesos de adopción, pero ¿cómo era en ese tiempo? Si hay alguna referencia sobre eso, esa es mi pregunta, nada más. En las fuentes, ahí se escucha. Ajá, en la fuente titulada memorial que se presentan a todos los estados de los niños expósitos, ahí se menciona que en este caso el rector de la casa este iba a estar siempre presente y atento en la adopción y tenían que estar atentos de cómo trataban a los niños y las niñas. En el caso del otro documento del registro de la Real Casa de San José de los Expósitos, donde es el listado, ahí este también apenas estoy terminando porque solamente de esos ejemplos, pero si se va reforzando, se va indicando que regresan tanto niñas y niños y sobre todo va marcando que son maltratados. Entonces se regresa nuevamente a la casa y están dos o tres años y nuevamente los van a adoptar. Hasta ahorita he encontrado tres casos de niñas que ya son tres veces las han adoptado y las tres veces han regresado a la casa de los expósitos porque siguen siendo maltratadas. Entonces eso también pues llama mucho la atención porque si se observa que hubo un cuidado y estuvieron atentos en donde se iban a llegar a los las niñas y niños, pero también estaban atentos en si recibían este maltrato, pues los iban a otra vez a incorporar a la casa de expósitos. En el caso de los niños que he visto que han sido regresados nuevamente, ahí los mismos padres que los adoptaron los dejan porque dicen que no quieren trabajar y no quieren aprender el oficio. Entonces son pequeños detallitos y hasta están marcadas las observaciones en cada uno de los registros, pero esos pequeños indicios pues nos ayudan a darnos un ejemplo también pues de la misma situación y de las relaciones que se están dando entre estas adopciones. Por eso yo decía que se tiene que seguir buscando información para enriquecer pues estos datos, ir al archivo de la Ciudad de México, buscar indagar en otros lados porque pues si en el listado se aparecen estos pequeños detalles pero ya no se va a señalar más que pasa más allá, solamente pues te dan ciertos esbocitos de situaciones pues en este caso de maltrato hacia las niñas sobre todo y de los niños pues ponen una situación ya rebelde, no, que no quieren aprender y entonces se escapan y los padres me imagino los otra vez los toman y los van a dejar mejor a la casa de los espósitos, pues es apenas como una, una, lo que estoy encontrando en la información. Gracias doctora. Muchas gracias, yo creo que eso es algo muy rico, ¿no? Como historiadoras aprendemos también a leer en los documentos las pistas que están ahí marcadas, nos dan referencia a otra institución, a otro, en ese caso en el archivo, a otro acervo o donde podemos seguir, ¿no? Es algo muy interesante que creo que como historiadoras lo compartimos. Doctora Lilia, ¿quieres dar una pregunta? Sí, gracias. No, bueno, nada más este, como otra idea que me surgió a la luz de tu pregunta, Hilda, y efectivamente este caso tan interesante que expuso Erika, bueno, al leerla también recordé como una inquietud que yo tenía al iniciar esta, esta investigación que era observar, digamos, la forma en que este modelo de ayuda a los pobres fue exitoso en su momento a nivel global, ¿no? Porque ahora que menciona este caso, pues aquí para el caso del hospicio de Guadalajara yo encontré uno de una niña, bueno, esto ya en la época del porfiriato, que se lo había, se la habían llevado al circo, entonces, pero ahí me da la impresión y que por eso regresa al hospicio, porque pues en realidad no fue adoptada por unos padres amorosos, digamos, en el concepto de familia nuclear moderno que tenemos, sino que precisamente había sido adoptada para ser explotada en un circo, ¿no? Entonces, pero ahí la impresión que a mí me quedó, tampoco este, ya hubo tiempo de profundizar más en estos casos en ese momento, es que no es que tuvieran una estructura muy eficiente como para dar seguimiento a los niños adoptados, sino que más bien de manera fortuita, se enteraban de estos casos, ya sea porque los mismos vecinos lo denunciaban, este, entonces ahí ya era cuando intervenían las autoridades, bueno, eso es lo que yo infiero ya en el porfiriato, posiblemente en la época en que había autoridades eclesiásticas, posiblemente este seguimiento era más eficiente, también por lo que leí respecto al siglo XX, tampoco era muy fácil, o sea, si no tenían recursos, digamos, para la institución, pues para los niños que estaban albergados en la institución, no había recursos para tener un departamento que les diera seguimiento, al menos hablo todavía de los años 70 del siglo XX, entonces había directoras que con sus propios recursos, por ejemplo, una directora del Hospicio Cabañas, ya en los años 70 del siglo XX, con sus propios recursos, ella iba a darle seguimiento a los niños, unos, por ejemplo, que habían sido adoptados por alemanes, ella en un viaje personal le fue a dar seguimiento a estos niños, pero digo, yo infiero a raíz de las fuentes, pues que no, no había como un seguimiento, al menos ya en la etapa secular del Hospicio de Guadalajara, no había como un seguimiento tan, tan eficiente, ¿no? Entonces, también vuelvo como a lo primero que comentaba, para mí resultaba muy interesante observar esta, este modelo, que por lo que veo efectivamente fue muy eficiente, y a lo mejor sería bueno hacer un estudio, digamos, más ambicioso, a lo mejor que nos atreviéramos a hablar de estas instituciones, pues al menos al nivel, a nivel México, ¿no? O si se quiere, a lo que fue, este, pues el imperio español, ¿no? Pero, pero sí es muy interesante ver cómo hay una constante en todas estas instituciones, nada más era también hacer ese, ese comentario, gracias. Muchas gracias, doctora Lilia, gracias a la participación de la doctora Erika Galicia, García, perdón, y vamos a dar paso a la siguiente presentación de la doctora María de Lourdes Velasco. Ella es licenciada en Sociología por la UNAM, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México, y doctora en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM, de la UNAM, con el proyecto titulado Desmantelamiento de las políticas de cuidados y su impacto en las dinámicas de violencia conyugal durante la pandemia de COVID-19 en México. Sus líneas de investigación son Estudios Feministas sobre la Violencia y los Cuidados, Políticas Públicas de Bienestar y Cuidados, y Políticas Públicas de Procuración de Justicia. Entre sus publicaciones recientes se encuentra el libro titulado Judicialización Estratégica de Homicidios y Feminicidios en México 2023, editado por Flaxo. Los artículos, debates feministas en torno a la violencia feminicida y el derecho penal en México, en la revista de estudios de género La Ventana, número 58, julio-diciembre de 2023. Y, ¿quién controla a quién? Las Fiscalías de Justicia Penal Frente a Delitos Vinculados a la Captura Político-Corporativa del Estado de México y Perú. Artículo de investigación, ganador del premio Manuel Espinosa Iglesias del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, CEI, en 2023. El título de su ponencia es El vínculo entre los arreglos de cuidado y la violencia de pareja en hogares de Morelos, México. Le damos la palabra a la doctora María de Lourdes Velasco, advirtiendo que tiene 30 minutos para su exposición. Adelante. Muchas gracias, Hilda, por la presentación. Gracias también a la doctora Lilia y a la doctora Nadia por la organización y la gestión de este seminario. ¿Me escuchan bien aquí? Sí, perfecto. Súper, gracias. Bueno, primero que nada quisiera contarles que lo que les voy a presentar el día de hoy, como ya bien lo decía la doctora Hilda, es parte de el trabajo que he estado haciendo en mi doctorado en el crimen de la UNAM, en mi postdoctorado, perdón, en el crimen de la UNAM, y además es, pues, pretende ser un artículo que se pueda publicar en alguna revista especializada en la temática. Entonces, pues, me van a venir muy bien sus comentarios, sus observaciones, para poder mejorar el trabajo que estoy realizando. Muy bien, como ya se anunció, el título es el vínculo entre los arreglos de cuidado y la violencia de pareja en hogares de Morelos, México. Listo. Bueno, la exposición consta de cinco apartados, vamos a empezar con algunos antecedentes que van a situar de dónde viene este problema, el marco teórico, la metodología, los principales hallazgos, y las reflexiones finales. Empecemos con los antecedentes. Bueno, aquí es importante señalar que esta inquietud frente a esta temática tiene que ver con un hallazgo recurrente en la encuesta que tenemos en México para medir de forma representativa a nivel nacional y estatal la violencia contra las mujeres, que es la ENVIRE, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares realizada por el INEG. En prácticamente todas sus ediciones, se ha encontrado que cuando aumenta la participación de las mujeres en el trabajo doméstico, en comparación con el trabajo que realizan sus parejas, tienen un mayor riesgo de presentar violencia de pareja de todos los tipos. Quisiera expresarlo en las propias palabras de los autores, Cacique y Castro, quienes nos dicen, para el caso de la encuesta de 2016, las mujeres con mayores niveles de participación en las tareas domésticas arrojan riesgos dos y tres veces mayores de experimentar todos los tipos de violencia conyugal. Y bueno, cierro ahí la cita. Este fenómeno ha sido explicado a través de la hipótesis de la división sexual del trabajo, la cual afirma que cuando las mujeres se conforman con base en una división por sexo de las emociones y el trabajo, son más propensas a resolver sus conflictos de manera violenta. Sin embargo, la misma encuesta, pues también nos ha arrojado resultados contradictorios con esa hipótesis. Por ejemplo, también se encuentra que a mayor actitud igualitaria de las mujeres, también tienen un mayor riesgo de violencia de pareja. O las mujeres insertas en el mercado laboral, que claramente esto iría en oposición a la tradicional división sexual del trabajo, también presentan un mayor riesgo de violencia de pareja, no en todas las ediciones de la indirecta, estos hallazgos ya no son tan constantes, pero también han estado presentes. Entonces, frente a estos hallazgos estadísticos significativos a nivel poblacional, la pregunta que yo planteo es la siguiente, ¿por qué la mayor participación de las mujeres en el trabajo de cuidados se asocia recurrentemente con un mayor riesgo de sufrir violencia de pareja? Aquí es importante señalar que, pues, los estudios cuantitativos, estadísticos, no nos permiten saber por qué sucede esta asociación significativa. Nos hablan, nos permiten medirla, nos permiten observar que ha sido constante en el tiempo, pero no nos permite profundizar en el porqué de esta relación. Entonces, el objetivo del trabajo es proponer un conjunto de mecanismos causales que permitan clarificar los procesos que vinculan los arreglos de cuidados que se gestan en los hogares y la violencia conyugal derivada de dichos arreglos. Aquí es importante mencionarles que la idea de mecanismos causales viene de la sociología analítica y justamente pretende estudiar aquellos procesos a nivel meso y micro social que nos ayudarían a entender estas asociaciones a nivel macro, a nivel población. Entonces, es un concepto clave, como verán a continuación, va a ser un concepto clave en el modelo explicativo que voy a plantear. El argumento en general tiene que ver con que no podemos desligar esta problemática de la violencia de pareja del contexto más amplio. En este caso, los regímenes de cuidado familistas, en el que en el que se va a expresar esta violencia, no? En el caso de México. Y bueno, el argumento en general es que los elementos que permiten vincular estos dos fenómenos tienen que ver con con estas características que van a ir tomando los arreglos de cuidado en los hogares. Especialmente estas tres. Las representaciones que tenga cada uno de los integrantes de la pareja sobre la distribución del trabajo de cuidados. En segundo lugar, el tipo de inserción al mercado laboral que tenga cada integrante de la pareja. Y finalmente, las disposiciones o procesos emocionales derivados de los arreglos. Y bueno, para entrar ya en materia del marco teórico que me va a permitir explicar o dar cuenta de este fenómeno, pues es importante partir de la definición clásica que tenemos de violencia. Al respecto, la OMS señala que la violencia de pareja refiere a cualquier comportamiento en una relación íntima que cause daño físico, psicológico o sexual en alguna, a alguna persona de la relación, incluyendo actos de agresión física, como bofetear, golpear, patear, pegar o abuso psicológico. Posteriormente, la misma OMS sumó la violencia económica para referirse a las formas particulares de abuso que generan daño individual o una mayor desventaja económica en personas en situación de desventaja social. Y estas formas de abuso incluyen abuso financiero, despojo, fraude, desinformación, negligencia, privación de dinero, daño a propiedad y abuso de autoridad. Bueno, una primer crítica que podemos hacer a estas definiciones es que se centran mucho en la situación micro, en la situación de dos individuos cara a cara, sin embargo, no nos permiten dar cuenta del contexto más amplio en el que están ocurriendo la violencia. Y por ello, considero que es necesario emplear un enfoque ecológico que nos ayude a situar esta violencia en vínculo con otros niveles sociales. Y en este caso me gusta retomar, quisiera retomar esta definición de violencia de pareja como un patrón interseccional que responde a características desarrolladas conjuntamente y comportamientos de cada miembro de la pareja, tanto como a factores contextuales y la influencia de otros, de otras relaciones y procesos. Y bueno, este tipo de enfoque me es muy útil porque justamente la forma en la que se organizan los cuidados en la sociedad incluye a otros niveles más allá de lo que sucede dentro de los hogares, ¿no? Tiene que ver con las decisiones que se toman en el Estado y cómo se organiza el mercado. Tiene que ver también con estas estructuras de desigualdad en el nivel macro. Entonces, me voy a centrar primero en lo que sería este nivel macro social de la organización de los cuidados, donde tenemos los regímenes de cuidados. Estos refieren al conjunto de normas, instituciones y procedimientos de toma de decisiones que gobiernan el trabajo de cuidados en una sociedad. Es decir, siguiendo a los ya clásicos estudios sobre el diamante de cuidados, de Razavi, por ejemplo, sabemos que nuestras, en las sociedades occidentales contemporáneas, hay cuatro actores centrales proveedores de cuidados y financiadores del cuidado. Estado, mercado, comunidad y familia. Sin embargo, en sociedades como las latinoamericanas, los regímenes de cuidado suelen ser familistas, porque tanto el Estado, el mercado, la comunidad, le delegan a la familia la responsabilidad central de cuidar. Se asume que el cuidado es una actividad privada, una actividad que los individuos y las familias deben proveer y solo en casos de mayor necesidad, pues, tendrían que intervenir otros actores. sin embargo, podríamos tener otro tipo de organización del cuidado, ¿no? Por eso es tan importante hablar de las políticas de cuidado. Y bueno, dado que estamos en este régimen de cuidados familista, es central, pues, entonces, poner la mirada en lo que sucede en los hogares, porque las familias van a ser las principales tomadoras de decisiones acerca de cómo se cuida a niños y niñas y cómo se lleva a cabo también el cuidado de los adultos y el trabajote. Y bueno, en ese caso, el concepto arreglos de cuidados nos permite hablar de esta organización contextual, situacional, contingente de los cuidados desde la perspectiva de las familias. Y bueno, los cuatro elementos que para mí van a ser fundamentales en el modelo explicativo que propongo, los cuatro elementos de los arreglos de cuidados son, en primer lugar, la distribución material del trabajo, que tiene que ver justamente con este conjunto de tareas, ¿no? que se requiere desde nuestra, desde los contextos culturales específicos para garantizar el bienestar de niños y niñas. ¿Cómo se reparten entre los integrantes de la pareja estas tareas? En segundo lugar, los costos económicos del cuidado, eso tiene que ver con que, dado que el cuidar es un trabajo, pues, necesitamos también aportar recursos financieros para la reproducción de la vida de esa persona que es la cuidadora o el cuidador principal. Además, cuidar requiere toda una infraestructura espacial, el costeo de los alimentos, de víveres, pañales, medicamentos, etcétera. En tercer lugar, las representaciones sociales sobre la distribución de los cuidados. Aquí es, sobre todo, va a estar muy marcado por las concepciones de género y clase social que tengan los integrantes de la familia. Sobre esto, vamos a ver más adelante que podríamos generar dos tipos ideales sobre representaciones sociales de la distribución del trabajo de cuidados. Una más tradicional que justifica que las mujeres sigan asumiendo el rol de cuidadoras principales y los hombres, los de proveedores económicos y otro conjunto de representaciones sociales que van a ser más igualitares, que van a proponer ir más allá de esta dicotomía de género para tratar de repartir de forma equitativa o igualitaria el trabajo de cuidados y, a su vez, permitir que ambos integrantes de la pareja se inserten en el mercado laboral. Y, bueno, finalmente, disposiciones emocionales que tienen que ver con los procesos que devienen de esta organización y esta representación del cuidado. Aquí vamos a tener dos procesos que van a ser muy importantes. Uno es el trabajo emocional y otro es la disonancia emocional, que más adelante los vamos a explicar con ejemplos. Y, bueno, pasando al tema de la metodología, para esta investigación seleccioné el caso de estudio de la zona, los arreglos de cuidado infantil en la zona metropolitana de Cuernavaca. Cuernavaca, en 2020, pues, tenemos que las infancias son el grupo en condición de dependencia más numeroso. Además, se sabe que en 2019, 28% de las mujeres que tuvieron un hijo trabajaban de forma remunerada, mientras que el 67% no lo hacía. O sea que, para la mayoría de las mujeres, la maternidad sigue siendo, pues, un elemento que impide su inserción laboral. Además, se sabe que solo el 35% de la población ocupada labora en condiciones de formalidad, es decir, solo esa tercera parte de la población tiene acceso a prestaciones como licencias de maternidad y paternidad, servicios de guardería a tiempo completo, afiliación médica. Y el restante, 65%, pues, no tiene estas prestaciones, ¿no? Para este restante, 65% que está en la informalidad, también sabemos que a partir de 2019, se terminó, más bien se sustituyó un programa federal de estancias infantiles por un programa de transferencias monetarias que realmente pues se han, se ha visto por diversos estudios que está limitando la inserción de las mujeres al mercado. En este contexto, pues, podemos decir que debido a la insuficiencia de las políticas en materia de cuidado infantil y a la baja cobertura que tienen, estamos en un régimen predominantemente familista. Bueno, la técnica que usamos para recabar la información son las entrevistas semiestructuradas a profundidad. Y aquí es bien interesante que me encontré con que las mujeres y hombres cuidadores tienen una importante necesidad o disposición para hablar sobre sus experiencias de cuidado porque les permite suspender una emoción de soledad que tienen respecto a la realización de estas tareas. Y para ello quiero citar a Miriam de 40 años, quien me dijo, si es un encierro ser cuidadora principal de un hijo, o sea, no poder platicar estas cosas con alguien, no sé, o sea, me sentía muy sola. Entonces, digamos que esta situación, esta condición de las personas cuidadoras, facilitó mi trabajo de entrevistadora con ellas. Por otra parte, también las entrevistas abordan el tema de la violencia de pareja, y este es un tema que genera muchas emociones complejas, y que sin embargo traté de cuidar el no revictimizarlas, el no dejarles nuevamente las heridas abiertas a través del tipo de preguntas que les hacía, ¿no? Y en este caso, pues, creo que también el hablar de esta forma cuidadosa sobre la violencia, pues nos permite afirmar lo siguiente. Al narrar la violencia, las personas reviven emociones como dolor, ira, tristeza, depresión, humillación, angustia, desesperación e impotencia. Sin embargo, a través de su relato, buscan recuperar su valía personal y su voz al narrar su verdad. Entonces, digamos que la entrevista también opera aquí como un dispositivo de afirmación personal, de recuperación de la propia identidad, y esto es lo que permite también, pues, que tenga un carácter ético, que no genere daño a la persona que está narrando su vida. La muestra de personas entrevistadas se compone de 23 mujeres y de 13 hombres. Su escolaridad, como pueden ver en este cuadro, es realmente elevada. Prácticamente el 94% tiene licenciatura o más. Los ingresos mensuales del hogar sí son muy variados, aunque no son absoluto representativos de lo que tenemos en la sociedad, dado que, por ejemplo, 14% tiene menos de 10 mil pesos al mes, 25% entre 11 mil y 20 mil, y de ahí el otro, digamos, ingreso más frecuente es el de 100 mil pesos o más por hogar, que lo tuvo el 28% de la muestra. Entonces, sí es una muestra, digamos, un poco cargada más hacia los ingresos económicos altos. En la muestra, 22% de los integrantes de las parejas ejercieron violencia. En 44% solo la ejercieron los hombres, 9% solo las mujeres, y 25%, una cuarta parte de la muestra, no reporta experiencias de violencia. La violencia más recurrente es la emocional, seguida de la profesional. Esto de violencia profesional es un concepto que estoy tratando de construir todavía a raíz de los hallazgos, que tiene que ver con el daño que las acciones u omisiones de la pareja generan en el desarrollo profesional de su cónyuge. O en el desarrollo laboral también, ¿no? Entonces, sí fue demasiado elevada, por eso era necesario darle una categoría, el 21%, casi una quinta parte de la muestra tuvo este tipo de violencia. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a los hallazgos. El análisis de la información empírica me permitió clasificar, digamos, encontrar patrones de violencia para tener estos tres, llegar a estos tres mecanismos causales de violencia. El primero de ellos es un mecanismo de violencia asociado a la normalización de las desigualdades de género. El segundo, un mecanismo de violencia androcéntrica para resistir a la igualdad. Y el tercero, un mecanismo de violencia asociada a los obstáculos estructurales a la igualdad. Entonces, vamos a empezar con el primero. El primer mecanismo se compone de estos cinco elementos. Partimos de que hay una distribución del trabajo, desigual del trabajo de cuidados en la pareja. Pero también, como el punto dos lo afirma, hay un consenso en la pareja sobre las representaciones tradicionales de la distribución de cuidados. Entonces, tienen, es más, ellos no se ponen de acuerdo, asumen como pareja que a cada quien le corresponde cierto trabajo por su género. Cuando hay posibilidad de que las mujeres se salgan de este arreglo tradicional de cuidados o corren el riesgo de, desde la mirada masculina, de salirse de sus arreglos, es cuando emergen las experiencias de violencia. Y esto va a llevar a un trabajo emocional de parte de las mujeres. En este trabajo emocional, ellas buscan adaptar sus emociones, sus representaciones, sus valores, al modelo tradicional de división sexual del trabajo. Y por ello, lo he llamado, este punto también, adaptación a la igualdad. Como último punto, pues tenemos las emociones positivas por cumplimiento de normas sociales. Es decir, también que las, los integrantes de la pareja cumplan con este rol tradicional, les va a llevar ciertos, ciertos incentivos positivos que les hacen, que hacen que reproduzcan este mecanismo. Vamos a ver esto ahora a partir de algunos, algunas citas muy puntuales que ejemplifican de qué se trata el mecanismo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Olivia, ella es profesionista, ingeniera civil, de 41 años. Ella piensa que los hombres, la cito, los hombres no tienen los mismos cuidados que tenemos nosotras como mujeres. La misma dedicación, y no generalizo, porque hay hombres que sí lo hacen. Pero creo que el proveedor principal debería ser el hombre. Aunque eso no quiere decir que las mujeres no podamos trabajar. Creo que nadie va a cuidar y querer más a sus hijos que nosotras como madres. En este caso, también no hubo oportunidad ya de citarlo, pero hay un varón que relata que él está de acuerdo con la división tradicional del trabajo, porque es económicamente rentable, viable. Aunque reconoce que su esposa puede tener desventajas, se puede sentir más frustrada, él dice sentirse muy bien. ¿Cómo se dan estas experiencias de violencia correctiva y controladora? Bueno, tenemos el caso de Yasmín. Dice, yo empezaba a hacer, bueno, aquí es necesario aclarar que Yasmín relata que para ella estaba bien la división del trabajo de cuidados de su hija por género, pero no estaba de acuerdo con que el trabajo doméstico fuera igualmente separado por género. Ella creía que en el trabajo doméstico ambas partes debían participar. Entonces ella sí le pedía explícitamente a su pareja que cooperara. Y esto es lo que relata sobre su respuesta. Lo empezaba a hacer, pero todo enojado, lavar el baño. Y aventaba las cosas y yo le decía, pues, no se trata tampoco de que lo hagas enojado. Y entonces dije, ya mejor no le digo. Entonces, bueno, estos gritos, este, digamos, maltrato de los objetos del entorno, pues es una forma de violencia que en este caso ejerce su esposo para controlarla y regresarla al modelo tradicional. Olivia nos lo relata de esta forma. Él, o sea, su esposo, decide sobre mi dinero, cosa que yo no decido sobre el dinero que él gana. Por tanto, yo no he podido pagar un psicólogo. Casi realmente siempre se hace lo que él decide. Cómo el hombre es el proveedor, entonces asume, la pareja va asumiendo que ellos tienen el control sobre las decisiones de ambos, incluso sobre el cuidado de la propia pareja mujer. Y esto, pues, como observamos en la cita, limita el propio autocuidado de Olivia. Sobre el trabajo emocional que hacen las mujeres para adaptarse a la desigualdad, tenemos esta cita de Olivia. Pues ahorita ya no estoy tan frustrada, porque trato de disfrutar lo que hago al día y al ver que yo soy muy afortunada en tener a mis hijas bien, que puedo estar con ellas, disfrutar mi casa. Antes odiaba cocinar, ahora al contrario. Normalicé que él nunca ha apoyado. Él me dice, mira, yo llego muy noche de trabajar. Pues yo estoy aquí en la casa. Entonces se me hace injusto a veces decirle, pues ayuda. Por ejemplo, a lavar los trastes, ¿no? Entonces acá, como observamos en esta cita, ella pasó de estar frustrada, porque su esposo no cooperaba, a sentir que debía disfrutar de sus labores de cuidado doméstico e infantil y su noción incluso de justicia es interesante, ¿no? Ella es la que debe hacer todas estas labores de cuidado porque sería injusto pedírselo a su pareja. Muy bien, vamos rápidamente al mecanismo de violencia androcéntrica para resistir a la igualdad. En este mecanismo partimos de que hay diferencias en la pareja sobre las representaciones de la distribución de cuidados. Mientras generalmente son las mujeres quienes desean un arreglo igualitario de los cuidados, los varones prefieren seguir manteniendo el arreglo tradicional. En segundo lugar, tenemos una distribución desigual del trabajo de cuidados y esto tiene en parte que ver con cómo es que se encuentran muchos obstáculos de parte de ausencia de políticas públicas, la organización del mercado para que pueda haber una distribución igualitaria, ¿no? Entonces, digamos, este régimen familista en el que se está más las representaciones desiguales de los varones llevan a esta distribución desigual del trabajo de cuidados que va a desencadenar en una disonancia emocional de parte de las mujeres. Es decir, ellas no van a estar de acuerdo con que su pareja no participe en el trabajo del hogar y al expresarlo van a generar un conflicto que va a derivar en violencia. Posteriormente, por la desigualdad en el ingreso económico, las mujeres suelen estar en mayor desventaja justamente por cuidar. Han, en muchos casos, abandonado su trabajo o disminuido el tiempo en el que trabajan y entonces esta desigualdad económica, esta dependencia económica que tienen de sus parejas, las lleva a realizar un trabajo emocional para adaptarse a la igualdad, a la desigualdad, perdón, como en el caso anterior. Vamos a verlo con algunas cifras. Distribución desigual del trabajo de cuidados. Luisa es una mujer abogada de 38 años que ella tenía la esperanza de poder seguir trabajando una vez que nació su hijo, su primer hijo, pero como observaremos en el relato, esto no fue posible. Era bastante pesado las desveladas. Pensaba que cuando naciera el niño yo iba a poder seguir trabajando, ¿no? Pues porque es un bebé. Hubo un momento que decía, ¿Cómo es posible que esta cosita me absorba las 24 horas al día? Había días que no sabía si ya me había bañado o no. O sea, si de tanto que estaba tan cansada, tan absorbida por él. Luisa tuvo que dejar de trabajar, su trabajo remunerado, para cuidar de tiempo completo a su hijo y dedicarse a las tareas domésticas. Posteriormente trata de hacer una maestría al mismo tiempo, pero también por esta carga excesiva de trabajo, de cuidado que tiene, le es imposible titularse a tiempo. Estas situaciones las llevan a expresar disonancia emocional. Es decir, ellas anhelan un arreglo de cuidados igualitario, pero al no encontrar la forma de materializarlo, expresan de forma, con distintas emociones, su malestar. Por ejemplo, Pilar relata, es esta, hace una recreación de lo que le reclamaba a su pareja. Qué bonito que tú juegas cuatro días a la semana frontón, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me bloqueas, me dejas con los niños y no puedo hacer nada. Pues con la pena, a ver cómo le haces, pero yo dos tardes me voy a desaparecer de aquí. No me importa. En este caso, pues ya plantea un conflicto, ya plantea tomar por sí misma el tiempo que su pareja no le da. El otro caso es el de Alba. La cito. Ya te apuraste con tu chamba, pero ¿y la chamba de la casa? ¿Me la dejas a mí entonces? Entonces necesito que también me ayudes con esa parte. Como eran muchos reclamos tan seguidos, pues ya también él se enojaba y yo me enojaba. Y aquí las mujeres usan distintas estrategias. Por ejemplo, Alba decide irse temporalmente de su hogar, pensando incluso en separarse de su pareja, hasta que él finalmente acepta que tiene que participar en el trabajo de cuidados y Alba regresa a su hogar. En este tipo de, en este mecanismo de violencia, tenemos que los hombres han ejercido principalmente violencia contra el desarrollo profesional de sus parejas en seis de ocho casos. La violencia económica, psicoemocional y física también estuvieron presentes. Y algo también importante es que en este mecanismo algunas mujeres también ejercieron violencia psicoemocional como una forma de resistencia frente a esta otra resistencia de los varones a ocuparse del trabajo de cuidados. Cuando les, como les comentaba, las mujeres tienen esta situación de dependencia económica de sus parejas, pues en muchos casos se ven obligadas a tener que adaptarse a la desigualdad. y aquí está esta cita de Luisa. Al principio era como de eso hacen todas las mamás, yo también puedo, yo también debo. No te quejes, tienes que aguantar. Así era. Cuida al niño, es tu felicidad, ¿no? Y esforzarme siempre por cumplir en casa de mi mamá, con mi marido, con mis hijos, en el trabajo. Así lo hice convenciéndome de que así era bueno o así tenía que ser y pues hasta que reventé. No puedo con todo y a veces no sé cómo controlar a mis hijos o no puedo ir a trabajar, no puedo hacer de comer, no puedo cuidar a los niños. Así que reventé. Era como de ya no puedo con la vida, ya no me alcanza la vida. En este trabajo emocional que hace Luisa por ser una buena mamá, una buena esposa, siguiendo el mandato tradicional, pues lo que la lleva es a un periodo de depresión y obtiene este diagnóstico incluso de parte de un médico psiquiatra, ¿no? Y esto también ha sido recurrente en otras mujeres de este mismo grupo, la situación de desigualdad que enfrentan y la frustración que tienen por no poder incorporarse al mercado laboral las lleva a experimentar estos síntomas de depresión o ansiedad. y bueno, vamos con el último mecanismo de violencia asociado a los obstáculos estructurales a la igualdad. Este mecanismo comienza con un consenso en las representaciones igualitarias de la distribución de los cuidados por parte de ambos miembros de la pareja. Ambos valoran la igualdad. sin embargo, tienen arreglos desiguales de distribución de los cuidados asociados a este régimen familista, a que el trabajo no les permite conciliar, el trabajo remunerado no permite una conciliación con el de cuidados o a que no hay políticas de cuidados suficientes. En tercer lugar, hay una disonancia emocional, una comunicación del malestar principalmente de aquella parte de la pareja que más tiempo dedica a cuidar. Esto desemboca en violencia y va a llevar posteriormente a un trabajo emocional que principalmente se encamina a forjar la igualdad o digamos que transformar la actitud de cada miembro de la pareja para fomentar la igualdad. Un ejemplo de cómo es esta desigual distribución de los cuidados la expresa Matías lo cito, yo considero que también debería yo tener el mismo tiempo de cuidado para que también mi esposa pueda hacer las actividades que ella tiene porque ella ciertamente lleva más carga pero yo no puedo hacer más o sea aquí en el trabajo si me piden que hasta cierto horario porque es mi contrato y es complicado en ese sentido yo los fines de semana si me hago cargo totalmente de mi hija y si mi esposa quiere hacer lo que ella quiera está bien. En el relato Matías reconoce que no está haciendo un arreglo tentativo con su pareja pero incluso reconoce que él está en falta porque no es igualitario pero él trata de compensarlo haciendo más trabajo de cuidados los fines de semana. Las experiencias de violencia vamos a ver este caso de Tamara que justamente ocurrió en la pandemia cuando Tamara profesora de preescolar tenía una alta carga de trabajo en el preescolar pero además se le juntaba con el trabajo de cuidar a su hijo y a su familia. La cito un día exploté muy feo con mi esposo y ese día pues nunca se me olvida yo no siento que soy agresiva pero sí en ese momento yo le grité casi lo quería le quería pegar porque me dijo que yo me la pasaba en la computadora y sí si era cierto o sea yo no tenía tiempo ni tiempo ni para mi hijo ni para él ni mucho menos para mí en este caso Tamara buscó solucionar esta situación cambiando los arreglos que tenía en su trabajo logró conseguir más tiempo que su trabajo le redujera le redujeran el tiempo para poder dedicarle más tiempo a su familia y aquí es otra vez cómo es la importancia de que el mercado las empresas el Estado destinen respeten digamos también el tiempo de cuidado de las personas con su familia y bueno el trabajo emocional cómo le hacen las personas para enfrentar estas situaciones de desigualdad cuando desean arreglos igualitarios con su pareja tenemos el caso de Javier es muy diferente al de Tamara o sea Tamara sí pudo digamos incidir en su espacio laboral para tener más tiempo de cuidados pero Javier se siente imposibilitado hacer esto y entonces se siente más bien resignado a tener que seguir con el arreglo desigual y lo cito duda un poco de que sea la mejor disposición de horas entre ella y yo porque yo cargo ahora más de la casa y esto significa que tengo 10 horas menos para dedicar a mi trabajo pero al mismo tiempo sé que mi esposa hace lo que puede y lo mejor que puede con su tiempo y con todas las responsabilidades de la escuela ella es directora entonces a veces es difícil y frustrante ha sido difícil de enfrentar y sí me ha llevado a unos periodos como de depresión aquí es importante señalar que el principal cuidador era un varón y en este grupo hay otros varones que también son los principales cuidadores y esto se debe a que sus parejas mujeres tienen una mejor inserción en el mercado laboral ganan más tienen más prestaciones y también aunque los dos integrantes de la pareja buscan un arreglo de cuidados igualitario no siempre las condiciones se los permiten y bueno ya para cerrar comentar que la violencia de pareja asociada a los arreglos de cuidado desiguales no obedece a una sola lógica como traté de mostrar en esta presentación por lo menos podemos distinguir tres lógicas diferentes desde la cual se ejerce la violencia en segundo lugar el trabajo y la disonancia emocionales son centrales para impulsar el cambio o la permanencia en condiciones de desigualdad y violencia en tercer lugar la ausencia de corresponsabilidad del mercado y el estado generan daños psicomocionales económicos y profesionales en las personas y constituye por lo tanto una violencia estructural y dicha violencia estructural obstaculiza el establecimiento de arreglos de cuidados igualitarios en las parejas pues les agradezco su atención muchas gracias muchas gracias doctora lulú por su muy valiosa aportación en este campo de investigaciones sobre cuidado y violencia ahora voy a permitirme darle la palabra a la maestra Imelda Gutiérrez Márquez ella es licenciada en historia por la universidad de guadalajara maestra en estudios sobre la región por el colegio de jalisco y doctorante en ciencias sociales por la universidad de guadalajara sus intereses de investigación son la historia de las mujeres en los siglos diecinueve y veinte el feminismo en el siglo veinte mujeres agentes de cambio y subalternas e historia de las mujeres en los marcos legislativos del siglo veinte es cofundadora del seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género así como integrante del proyecto de investigación ciencia de la frontera con asid dos mil diecinueve entre sus publicaciones se encuentra el capítulo del libro hasta que el divorcio no se pare leyes y género en jalisco mil novecientos catorce mil novecientos veintiuno en el libro la constitución de mil novecientos diecisiete antecedentes cambios y trascendencia coordinado por la doctora cristina albizo y publicado por el colegio de jalisco también el capítulo redes femeninas en la en las en los juicios de divorcio en el libro redes femeninas en la historia y en la actualidad coordinado por la doctora Lilia Bayardo y la doctora Giselle Macías y publicado por el colegio de jalisco le hacemos el uso le cedemos el uso de la voz perdón a la maestra meli quien tiene de diez a quince minutos para sus comentarios para la investigación de la doctora lulu adelante meli sí hola qué tal buenos días y pues bueno muchísimas gracias a la doctora Hilda y a la doctora Lilia y a Nadia también por hacer que este proyecto continúe y por la invitación verdad también a leer este trabajo tan tan interesante de la doctora de la doctora lulu la verdad es de que yo estaba fascinada leyendo su texto y bueno me encantó porque pues como ya escucharon son los temas en los que pues yo me también he dedicado bastante tiempo a analizar pero desde un enfoque histórico ¿no? entonces justo me me permití hacer estas comparaciones en relación a tu trabajo lulu sobre que este trabajo pues es contemporáneo y bueno justo quería iniciar con esta con estos comentarios ¿no? que este trabajo es un texto de 31 páginas y bueno es un texto original muy novedoso y bueno sobre todo es reciente porque las entrevistas son de septiembre del 2023 entonces es un es una investigación que que es muy 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 reciente y que por eso es sumamente valioso ¿no? porque justo nos permite ver que pues que ha cambiado que no ha cambiado y que es lo que podemos observar en este contexto de Cuernavaca ¿no? y bueno en ese sentido pues me parece que también es valioso porque es porque la investigación está entrelazada si bien en estos datos más cuantitativos sobre las cuestiones de las de los censos o de estas entrevistas que se hacen perdón de estos pues si estas cifras a nivel nacional pues me parece que lo más importante de esta investigación en realidad es el resultado empírico que pues tú ya nos compartiste aquí en la presentación y que es sumamente valioso para hacer pues ya como estos análisis yo creo que más ahora sí poderlos dialogar con una cuestión teórica ¿no? que creo que luego a veces o nos quedamos mucho en la teoría y que no lo aterrizamos en las cuestiones empíricas y luego al revés ¿no? también como en las cuestiones empíricas luego falta como entrelazarlo en estas otras cuestiones y en ese sentido me parece que va súper bien este texto ¿no? y en ese sentido son los comentarios que yo voy a realizar que a lo mejor cuando yo estaba leyendo tus resultados yo pensaba esto yo lo he leído en tal lugar o esto lo he leído en otro texto entonces va un poco por allí van un poco por allí mis comentarios entonces bueno también quiero reconocer y agradecer que esta creación de los organigramas sobre los tres mecanismos causales de violencia me parece que son súper útiles y muy bien estructurados justo a lo largo del texto como ustedes lo vieron en la presentación esos diagramas pues también están en el propio texto lo que nos ayuda a imaginar o a aterrizar justo como estos resultados empíricos entonces me parece una excelente idea de representar gráficamente los resultados empíricos y te felicito por eso y bueno también es una idea que nos permite sugerir o bueno nosotras ponerlo en práctica nuestras propias observaciones pero en nuestras investigaciones y también sugerir a las alumnas hacer este tipo de ejercicios me parece que es muy ilustrador en ese sentido entonces pues bueno en general a mí me parece que estos resultados que tú nos compartes aquí vemos como está sobre todo la división sexual del trabajo está súper bien definida aunque es pleno siglo veintiuno vemos como siguen estableciéndose estas esta división sexual del trabajo y que muchas veces pues sí atiende o va en estos dos sentidos en un nivel institucional como tú bien dices que hay una carencia de de mecanismos o de instituciones que permitan a las mujeres tomar una decisión para salir al mercado laboral pero también creo que atiende una cuestión cultural porque justo estas mujeres pues no salen a trabajar porque no está ese sistema que ayuda a las mujeres a estar con esa tranquilidad a llevar a sus hijos pero en ese sentido también es la pregunta las mujeres son las únicas que se deben de preocupar porque no existen esos sistemas de guardería pues no o sea es una corresponsabilidad social y que no debe no debería de atender a ella entonces en ese sentido pues yo recordaba estos textos sobre los regímenes de cuidado ¿no? de que veo que si no lo no lo citaste en tus fuentes que es el de Silvia Federici y sobre el texto es el de Revolución en Punto Cero que habla sobre el trabajo doméstico reproducción y luchas feministas y este texto está súper interesante porque ella habla de cómo justo el mercado laboral lo que ha hecho es esta división sexual del trabajo en donde en muchas ocasiones obliga a las mujeres a salir o sea trabajan en algunos casos tienen quienes ayuden a este sistema de cuidados y que bueno los hombres también salen a trabajar y ellos se despreocupan ¿no? de lo que pasa en el ámbito laboral pero lo que ella dice es que precisamente estos cuidados en algunos momentos pues ella hace como como que todo este trabajo de del sistema de cuidados tiene se traduce en una ganancia del producto interno bruto sin embargo cuando hace una comparación sobre qué es lo que supuestamente le deberían de pagar a las mujeres para que para que se dediquen a los cuidados pues ella dice que su propuesta es esa ¿no? que no donde donde sugiere que las mujeres o que este sistema de cuidados no no nos gustaría que entrara al sistema capital que se monetarice porque pues ahí se desvirtuaría absolutamente todo el sistema de cuidados sino todo lo contrario que la intención es que todas las personas o toda la sociedad nos hagamos partícipe de esos sistemas de cuidado eso es lo que cambia completamente en este sistema económico y bueno que el sistema capitalista nos ha enseñado y que es histórico y culturalmente que debe de estar separado ¿no? y que se asume al trabajo de las mujeres que es una cuestión cultural que hemos normalizado y que bueno que sí que hemos normalizado pero que poco a poco ya hemos trabajado para evidenciar estas estas desigualdades ¿verdad? y bueno en uno de estos mecanismos que tú hablas precisamente en el primero que es el de a ver permíteme sí en el del mecanismo de violencia asociada a la normalización de las desigualdades de género pues precisamente habla sobre esta diferenciación ¿no? y cómo las mujeres asumen que ese es su su propio o sea que está bien esta diferenciación sexual y que ellas pueden hacer estas actividades y en ese sentido yo también me preguntaba bueno pero por qué pese a que están como pues sí que ya son mujeres académicas la gran mayoría de ellas ¿cómo vuelven a asumir estas o interiorizar esta diferenciación sexual ¿no? pues también tiene que ver con una cuestión cultural e histórica que bueno no sé si has leído este otro texto que también cuando leí ese apartado me surgió la duda el de Amaya Pérez Orozco el de su versión feminista de la economía sobre el conflicto capital vida y bueno en este texto hay un capítulo súper potente que habla precisamente de cómo o sea las mujeres estamos criadas culturalmente desde estas cuestiones pues sí como muy estos conceptos filosóficos ¿no? de quiénes somos y para qué somos ¿no? la teleología y la ahí se me fue esta otra esta esta otra palabra pero bueno ahorita ahorita la voy a recordar en donde hay una diferenciación en relación entre hombres y mujeres donde los hombres ellos son y crean para sí ¿no? o sea su existencia es para ellos mismos para crear su ego y para vivir en los espacios públicos ¿no? en su reconocimiento personal en cambio en cambio las mujeres su su cuestión ay se me fue esta esta palabra pero bueno o sea ¿quiénes son las mujeres? su existencia está para los demás ¿no? o para las demás y ese para los demás son los hijos entonces justo en esta valía de las propias mujeres y lo que tú nos platicabas en que al principio se sentían frustradas pero que después de un tiempo lo aceptaban y lo normalizaban y lo llevaban como a la vida cotidiana y que eso ya lo habían normalizado habla de eso ¿no? el ser el ser para otros o el ser para las otras está como muy interiorizado y que va allí o sea que se construye también en la vida cotidiana y que bueno ella dice que Amaya justo habla de cómo estas cuestiones culturales pues están súper bien definidas y o sea y separadas ¿no? y a mí me sorprende que justo también estas mujeres que aunque en algún momento de su vida hacen o tienen estas prácticas de resistencia que tú ya nos comentaste pues finalmente lo llevan o sea las retoman otra vez ¿no? o sea no les no logran hacer un cambio sustantivo sino que regresan a esas prácticas de división sexual del trabajo y que bueno en ese sentido yo sí lamento ¿no? que regresen a ese a ese tipo de actividades y bueno en este sentido esta Amaya perdón esta investigadora ella hace un trabajo bueno su propuesta también es que el trabajo o que muchas veces estos hombres ella utiliza este concepto muy potente me parece que es el trabajador champiñón que dice es como si ellos o sea como si nacen y su existencia o sea como si los cuidados o las personas existieran de la nada ¿no? o sea o viven de la nada pues no o sea hay todo un sistema de cuidado de no un día ni dos días sino que son años de inversión de la vida de las propias mujeres que está allí inserta y que no se reconoce entonces ella propone que estas economías feministas tienen que o sea se tiene que voltear a ver estas economías feministas para poner en el centro los cuidados de la vida y que justo nos enseña o que nos la pandemia nos enseñó ¿no? que los cuidados de la vida deben de estar en el centro de toda esta economía a nivel global y en ese sentido pues yo tenía una pregunta ¿no? si tú pudiste observar una diferencia o si las entrevistas que tú realizaste ellas percibieron una diferencia en cuanto al contexto de la pandemia a ahora actualmente porque veo que las entrevistas son del 2023 y en ese sentido ¿cómo cambiaron su sistema de cuidados o sus prácticas de cuidado de estas mujeres o de los propios hombres? y bueno hice muchísimas anotaciones pero ya veo que se nos está terminando el tiempo entonces me voy a centrar únicamente en las preguntas entonces otra pregunta que a mí me surgió es ah ya o sea tú reconoces que hay o sea todo este sistema de violencias ¿no? en distintos niveles una primero para la división sexual del trabajo otra para que o sea en resistencia tú lo llamas en este segundo mecanismo para resistir a la igualdad y bueno aquí yo te haría una sugerencia ¿verdad? en lugar de llamarlo mecanismo de violencia androcéntrica para resistir a la igualdad yo no le pongo bueno yo lo pensaría así porque me surgió esa idea no como resistencia a la igualdad sino más bien la intención es perpetuar la desigualdad entonces mecanismo de violencia androcéntrica para perpetuar la desigualdad y que lo lleva a cabo en todas estas prácticas que tú las o sea las miraste y las pusiste en ese organigrama súper bien establecidas y que y que yo digo wow qué interesante ¿no? yo creo que cada una cada una de estas eh violencias pues podrías hacer un capítulo o sea me parece que este texto justo te permitiría después hacer una investigación muchísimo más amplia que que se hiciera un libro porque creo que todo está como muy resumido y que yo digo wow esto lo puede expandir a a muchísimas otras eh problemáticas ¿no? y que da pie para poderlo abordar de de distintas maneras y bueno en ese sentido de las violencias de los mecanismos de violencia para perpetuar la desigualdad yo te quería preguntar estos sistemas de cuidado que tú o sea tú estás enfocándolo en parejas heterosexuales que viven en una sola o sea bajo un mismo hogar eh tú los has mirado o tienes la intención en algún momento de analizarlo pero en las parejas que no viven en el mismo hogar que mi inferencia es que estas violencias como tú mencionas en algún momento sobre las cuestiones económicas las cuestiones de agresión emocional y cosas así mi inferencia es de que se potencializan justo cuando ya no viven en la misma casa ¿no? y que los trabajos o el trabajo de cuidado se se potencializa hacia las mujeres y lo que trae una precarización o sea se maximiza la precarización femenina en ese en ese sentido y bueno esa es mi pregunta si en algún momento tú habías pensado o has pensado analizarlo en las relaciones de pareja que ya no viven en el mismo hogar y bueno otra 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 cuestión este otra cuestión es ya metodológicamente tú o sea como 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 Lulú y en la cuerpa de Lulú vive esta al hacer este tipo de ciencia o al hacer este tipo de investigaciones escribes tú algo aparte de cómo vas sintiendo qué vas sintiendo en cada en cada cosa o en cada apartado que haces cómo gestionas tú tus propias emociones al estar analizando tanta violencia o saber de las violencias que están viviendo las otras personas cómo lo vive Lulú y en ese sentido si tú misma vas haciendo como un diario de pues sí un diario de investigación de lo que vas sabiendo y cómo cómo se mueve tu cuerpo qué emociones se van gestionando a la hora a la hora de hacer investigación y eso en el sentido de que bueno en algún momento yo estuve tomando clase con Marisa Ruiz y justo su propuesta si la conoces ok bueno ella que a mí me interesa muchísimo esta cuestión de cómo se construye las emociones en el proceso de investigación y eso me gustaría saber tú cómo lo has vivido y cómo lo gestionas y si en algún momento has publicado algo algo de esto y a ver déjame ver qué otra cosa y bueno hay otro apartado donde tú mencionas mi luna saluda a todas bueno ah sí este este último apartado de en estos arreglos de cuidado cómo se cómo llegan a estos arreglos de cuidado es decir en qué momento ellos deciden tomar si quién va a salir a trabajar cómo van a salir a trabajar si es la misma las mismas circunstancias si es algo que se dialoga o que nada más se va practicando no sé si hiciste ese tipo de pregunta y esa esa me parece que es interesante que no lo vi en el texto y otra cuestión hay un apartado justo ahorita que lo pusiste aquí en la presentación el caso de Javier Javier y otros otros los otros hombres que ellos son los que se quedan en las relaciones de cuidado en las prácticas de cuidado en sus casas y bueno yo aquí por lo menos en el texto no lo leí si ellos reciben violencia por parte de las mujeres o sea si es más bien la pregunta es en relación o en comparación con las mujeres que son cuidadoras que se quedan a cargo de los hijos y la casa ellas si reciben violencia como tú ya lo estableciste aquí la pregunta es los hombres que se quedan al cuidado de los hijos y de la casa ellos reciben como el mismo tipo de violencia o cambian que lo que sí vi es que tú pusiste que es menos el tipo de violencia que ellos reciben pero habría que ver como qué tipo de violencia o si es mayor menor o por qué es desigual en ese sentido y se atiende una cuestión cultural también sobre estas relaciones de poder que están atravesadas en quién tiene el dinero y bueno ya tú tú nos dirás esas respuestas y bueno muchísimas gracias creo que me pasé por unos cuantos minutitos una disculpa y bueno muchas gracias por todo ok bueno voy a responder pues en principio Imelda muchísimas gracias por tu lectura tan atenta tan cuidadosa por todas estas sugerencias realmente me resuenan mucho creo que van a alimentar mucho mi trabajo y pues no sé me emociona saber que hay personas también interesadas en el tema y también no sé con esta pasión por estudiar los cuidados gracias y bueno sobre tus preguntas me voy a centrar en ellas para no tomar mucho tiempo las diferencias en la pandemia pues sí mira es que hay un elemento que en este artículo no considero que son las diferencias socioeconómicas y que hacen grandes diferencias en las experiencias de las personas sí estoy pensando hacer un trabajo más amplio para poder incluirlas porque en la pandemia pues son afectaron mucho las condiciones socioeconómicas las personas con mejores ingresos disfrutaron mucho la pandemia tal cual o sea hay unos relatos maravillosos de sí teníamos tiempo para cocinar y jugar y hicimos el picnic en la casa y la alberca en el condominio y no sé qué mientras que familias donde había precariedades o se pierde el trabajo o se disminuyen los ingresos pues la pasan muy mal pidiendo teniendo que pedir apoyo a los papás con la preocupación de no encontrar trabajo y pues sí o sea toda esta estas afectaciones materiales y emocionales más el cuidado de los hijos entonces sí realmente creo que aquí la condición socioeconómica fue muy definitoria con respecto a la sugerencia de nombrar el mecanismo de cómo el mecanismo 2 como de perpetuación de la desigualdad estoy de acuerdo si lo voy a valorar sobre las parejas hetero a ver en el mismo hogar sí o sea si las si hay parejas o más bien parejas separadas ¿no? donde se tenga que organizar el cuidado de hijos en común por azares del destino me tocó entrevistar a 3 mujeres en esta condición y sí efectivamente bueno lo que empiezo a ver como que confirma tus intuiciones te maximiza el el trabajo de cuidado para las mujeres en esta situación y ahí varía mucho si tienen el apoyo económico o no de su pareja varón no es lo mismo cuidar a tu hijo me tocó entrevistar a una empleada del hogar con un hijo de 10 años otro de 16 y y el padre ausente y el padre sin querer dar pensión alimentaria entonces una situación muy muy precaria de descuido incluso de mucha vulnerabilidad para todos los integrantes de la familia o sea realmente una situación muy triste entonces sí es como que otro tema pendiente de investigar que creo que sí sería prioritario porque es realmente son condiciones muy muy de mucha vulnerabilidad social de abandono social incluso en el que se ha dejado estas mujeres cuidando solas y trabajando remuneradamente ¿cómo vivo a hacer este tipo de ciencia? es es una pregunta muy muy fuerte para mí porque sí o sea efectivamente si elijo este tema es porque me atraviesa en muchas formas mi historia mis deseos mi persona ¿no? y sí todo el tiempo al entrevistar a las personas me interpelaba o sea me reflejaba situaciones personales entonces fue medular tener acompañamiento psicológico mientras hacía las entrevistas sí porque de otra forma bueno también lo que hago habitualmente es llevar un diario personal para poder hacer ahí catarsis y reflexiones en lo que estoy viviendo ¿no? porque sí definitivamente saber venimos de pues sí yo creo que la mayoría de las familias tenemos contextos de violencia contextos de machismo de 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 muchas desigualdades ¿no? entonces al escuchar estas estos relatos definitivamente apelan a mi propia vivencia a mis propias emociones y es necesario pues también hacer una objetivación de eso una auto objetivación para para no hacer una lectura asesgada de las entrevistas para también tratar con con el debido cuidado y respeto a las entrevistadas también me 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 quedaba una situación a veces de impotencia sobre sobre historias de mucha vulnerabilidad y y ahí pues mi o sea siento muchas veces que le quedo a deber a las entrevistadas ¿no? le quedo a deber no es suficiente un artículo no es suficiente una reflexión sabemos que hace falta mucho por cambiar en esta sociedad para que su vida mejore entonces bueno es como un tema pendiente también lograr vincular la investigación con la acción y la intervención que yo tengo personalmente y no he escrito nada hasta ahora de eso los tiempos de un postdoc son muy muy acelerados muy rápido de mucha demanda entonces también eso ha sido muy pesado no poder como tomarme el tiempo para pensar a detalle qué está pasando pero pero sí tengo pendiente hacerlo también y finalmente sobre los arreglos de cuidado cómo se ponen de acuerdo las parejas sobre quién va a salir a trabajar pues eso sí depende mucho bueno en el caso de aquellas parejas que tienen que ambos integrantes comparten un ideal de igualdad en el reparto del trabajo de cuidados es definitivamente el mercado el que determina quién sale ¿no? el el integrante de la pareja que tenga una mejor inserción que gane más que tenga mejores prestaciones es el que se queda trabajando ¿no? y en muchos no recuerdo exactamente el número por lo menos cuatro casos fueron mujeres quienes tenían mejor inserción que los varones y entonces como salía o sea ellos tenían una inserción laboral muy baja ¿no? el sueldo que uno de ellos por ejemplo ganaba de mesero pues era prácticamente lo que iba a pagar en la guardería entonces prefirió quedarse a cuidar y y sí resulta que sí las mujeres también están en esta posición también ejercen violencia pero es diferente o sea no es una violencia por ejemplo que busque controlar económicamente ahí sí recuerdo mucho el relato de una mujer que ella cuidaba mucho en hacer ver a su esposo que lo que ella ganaba era de los dos porque él también trabajaba en el lugar y darle valor a lo que él hacía ¿no? y de hecho ella me dice yo me sentía muy valorada muy apreciada muy amada porque mi esposo cuidaba y yo podía trabajar como investigador ¿no? entonces son relatos muy diferentes pero también esta misma mujer por ejemplo me dijo mi frustración era que mi pareja no cuidaba como yo quería entonces ahí era cuando yo ejercía violencia emocional hacia él porque no no alimentaba al bebé como yo quería no lo cambiaba como yo quería ¿no? entonces incluso esta mujer usaba su mayor nivel de escolaridad para ofenderlo es que como tú no estudiaste no sabes es que como este tipo de violencia emocional se empleaba ¿no? y a veces algunas mujeres no lo hacen así tan explícito sino que a partir de sus descuidos generan daños en su pareja por ejemplo una de ellas siempre quedaba si yo voy a ir a recoger a los niños a la escuela y nunca lo lograba hacer entonces siempre le terminaba delegando esa función a su pareja y la pareja pues si terminaba sobrecargada la pareja terminaba sobrecargado y diciendo bueno es que ya al día me estás quitando 10 horas por todo esto que tú te comprometes y no logras hacer y eso es lo que yo denomino también como una forma en la que se expresa la violencia contra el desarrollo profesional de las personas ¿no? porque si la otra persona no no colabora para el cuidado pues si se puede ver dañada la trayectoria profesional o laboral de su cónyuge y bueno en resumen sería eso y pues espero Imelda que podamos seguir la conversación y el diálogo más adelante ha sido un gusto gracias al contrario gracias a ti Lulú gracias por la participación de la doctora Lulú y también el diálogo que entabló la maestra Meli entre las dos siempre es enriquecedor conocer a las colegas hacer más redes femeninas como lo hemos hecho aquí y pues estará siempre abierto el diálogo también nada más permito en unos momentos leer unos comentarios porque ya estamos sobre el tiempo pero básicamente son felicitaciones de parte de Adriana Orozco Bernaldez en Facebook le escribe a Lulú mucho que reflexionar sobre la distribución del trabajo de cuidados en la familia ese arreglo de pareja que normaliza la desigualdad y reproduce la violencia económica felicidades por su investigación también ella misma nos dice el mandato de entre comillas abnegada sufrida y aguantadora que introyectan algunas mujeres para aceptar lo que no saben cómo modificar creo que es parte de lo que han estado dialogando aquí Lulú y Meli y lo que hemos estado también dialogando a lo largo de algunas otras sesiones pues no me queda más la doctora Lilia tiene unos comentarios o preguntas gracias Hilda gracias Lulú por tomarte el tiempo de estar con nosotras aquí en el seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género yo quiero hacerte algunas preguntas que me surgen cuando mis estudiantes llegan con un proyecto pues digamos de las características del tuyo en el sentido en que la muestra a lo mejor no es representativa estadísticamente porque yo ahorita que veía tus datos cuantitativos decía es que la mayoría para ser representativa no sé si logro explicarme tendría que ser al revés o sea las parejas de menos ingresos tendrían que ser la mayoría como es la realidad del país y las de menos ingresos tendrían que ser las menos mis preguntas en concreto son ¿cómo determinaste tu muestra? ¿y cómo hacer cómo justificar este estudio digamos frente a a una muestra no representativa cuantitativamente? ¿no? y mi última pregunta también sería ahorita que que surgía esta cuestión de las parejas separadas digamos si este modelo por decirlo así que tú estudias de adaptación principalmente de las mujeres a esta dinámica digamos es funcional a largo plazo si estas parejas logran sobrevivir o estas familias logran sobrevivir a largo plazo o si hay una alta incidencia de divorcios digamos a mediado y largo plazo gracias nuevamente Lulú muchas gracias muchas gracias por tus preguntas filia pues sobre lo que me comentas de la no representatividad de la muestra pues esto es algo característico de los estudios cualitativos por ser estudios más de caso centrados en las especificidades de un contexto pues no logran representar a la a la totalidad de una población o unidad de estudio y pues aquí lo lo recomendable es solamente advertir cuáles son las características de la muestra ¿no? como para que se pueda interpretar mejor la información de las entrevistas pero es casi insalvable esta condición de no representatividad o sea menos que que pues teóricamente se establezca muy bien qué se requiere qué características se requieren aunque lo hiciéramos proporcional en la condición socioeconómica a la que tiene la población pues van a haber otras características que se nos van a a salir de la representatividad ¿no? entonces como que creo que siempre va a ser una condición de los estudios cualitativos pero pues justo dar cuenta de la especificidad o del de las condiciones del contexto es importante y bueno yo construí mi muestra pues a partir de ciertos criterios que eran importantes para mí que fueran padres y madres con hijos menores de seis años residentes juntos en la zona metropolitana de Cuernavaca yo no buscaba personas heterosexuales me llegaron solamente personas heterosexuales y buscaba eso sí traté de que hubiese una variabilidad en términos de sus ingresos del hogar sin embargo esto no fue tan posible como como bien decías hay un sesgo más hacia los niveles altos porque mis contactos fueron principalmente en la UNAM en la sede de Cuernavaca entonces ahí hubo muchos investigadores e investigadoras interesados en el tema y sobre todo jóvenes que tienen hijas hijos y que han estado lidiando con el trabajo de investigación y de cuidado y yo creo que fue el sesgo que tuvo en muestra pero aún así pues podemos dar cuenta de estos procesos más generales de los de las de los conceptos de los modelos explicativos que pueden ser aplicar bajo ciertas condiciones como grupos más amplios de la población que es un poco el objetivo del trabajo que los mecanismos puedan ayudar a explicar o dar luz para entender otros casos no solo los de la muestra y no recuerdo la otra pregunta que me planteaste bueno un poco un poco creo que ya la respondiste porque dijiste que al formar tu muestra eran parejas todavía unidas un poco era que si tú habías podido observar si este modelo era funcional a largo plazo o sea a lo mejor si hay una negociación mientras los hijos están chiquitos pero a largo plazo deja de funcionar el modelo un poco era mi pregunta en ese sentido pero creo que ya queda respondida una última cosa o sea ¿dónde buscaste tu muestra? o sea ¿mandaste un formulario general entre tus colegas? o sea creo que a veces bueno a mí luego me interesa como esta parte más como decirlo cotidiana de la construcción de este tipo de estudios sí claro eso es muy importante pues se envió una invitación a toda la bueno a través del campus de la UNAM Morelos que está compuesta por diferentes centros de investigación y se se publicó o sea como para que voluntariamente las personas me escribieran y las las integrarán a la muestra y así llegaron como te decía investigadores investigadoras por otro lado yo con mis contactos en Morelos yo no soy de de Morelos o de Cuernavaca pues les pedía que me ayudaran a contactar gente con las características que necesitaba y así pude abarcar una diversidad más amplia de personas de bajos ingresos de diferentes ocupaciones que no fuera solo en la UNAM pero lo que curiosamente más funcionó fue eso que los propios investigadores e investigadoras querían ser entrevistas porque les parece súper relevante el tema y ahí también es como que otro tema pendiente a profundizar como desde las universidades estamos gestionando tanto el trabajo de investigación como de cuidarnos o sea porque justo este interés viene de la dificultad para conciliar tiempos la dificultad para lograr la igualdad porque justo son el grupo que se propone donde ambos integrantes se proponen tener arreglos igualitarios y bueno nada más para comentarte rápidamente de las separaciones sí bueno efectivamente como dices los arreglos de cuidado dependen del ciclo en el que se encuentre la familia en este caso como son familias con hijos hijos hijas en primera infancia pues sabemos que la necesidad de cuidados es de muchísimas horas ¿no? entonces es cuando digamos está más la tensión o más se vuelve más problemático el cuidado posteriormente cuando los hijos se van integrando a la escuela disminuye la necesidad de esta carga y se pueden hacer otros arreglos ¿no? de cuidado entonces en algunos casos sí como que la tensión disminuye porque ya no necesitamos darle tantas horas de cuidado pero en otros casos sí me encontré con personas que ya estaban así al borde del divorcio ¿no? sobre todo una mujer que por su síntoma de depresión por la sobrecarga que sentía de cuidados a pesar de tener o sea de pagar a cuidadoras ella sentía una sobrecarga de cuidados y de asumir también el costo del cuidado entonces ella decía no es que es injusto entonces aquí lo estaba previendo y lo planean estratégicamente incluso ¿cómo? ¿cuándo? ¿en qué momento divorciarse? ¿para qué? no vayan a resultar más afectadas entonces también esta situación pues puede dar lugar a separaciones pero no es no fue una constante sí sería pues solamente para cerrar les agradezco muchísimo a las tres comentaristas aquí presentes y bueno ha sido un gusto estar en el colegio muchas gracias doctora lulú gracias meli gracias a la doctora lilia también que estamos aquí coordinando este seminario también infinitas gracias a nadie que siempre nos ayuda en todo lo que tenemos pendiente gracias a las que se conectaron también y que algunas ya se tuvieron que ir pero muchas gracias por su presencia también decir que la doctora Giselle Macías González nos manda un mensaje dice muchas felicidades por sus estudios a las ponentes de hoy también ella es integrante del seminario de redes femeninas gracias a quienes nos han estado escuchando y viendo a través de la página de facebook del seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género aquí el colegio de jalisco la siguiente sesión se realizará el viernes 19 de abril con la participación de la maestra Sara Calvario y de la doctora Arcelia Paz quienes nos hablarán la primera sobre Bonifacia Castañeda una directora de escuelas primarias de primeras letras para niñas en Aguascalientes un tema muy interesante sobre historia de la educación y Arcelia Paz nos hará un análisis de las cartas enviadas a la colectiva lésbica Patlatonali en Guadalajara la primera colectiva lésbica en Guadalajara bueno pues entonces también recordarles que escuchen nuestro podcast también ya estará pronto el nuevo episodio sobre violencia hacia las mujeres en cuestiones de política y posteriormente también otro episodio que estamos preparando con Ángela Kennedy y Rosa Montoya quienes nos hablaron sobre historia de la menstruación en Guadalajara muchas gracias a todas y nos vemos en un mes y nos vemos en un mes